Muchísimas gracias, feliz tarde. Les cuento que la Secretaría Digital de Educación adelantará hoy la audiencia de adjudicación del contrato para el transporte escolar de unos 157 colegios públicos de la capital. El contrato de transporte escolar que será adjudicado hoy por la Secretaría de Educación tiene un costo de 21.167 millones de pesos por una duración de seis meses y medio. Y se espera que a través de este proyecto se beneficien unos 157 colegios oficiales del distrito y unas 213 sedes educativas de la ciudad. De igual forma, se espera que durante esta misma jornada se realice la audiencia de adjudicación para el servicio de aseo y limpieza en los colegios públicos y para las sedes de la Secretaría de Educación. Una buena noticia.